Bienvenidos a una nueva edición de esta columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Es viernes 13 de julio y nuestro título, En signos de interrogación. Acelerar los tiempos y como también hacemos habitualmente, tomamos como la punta del ovillo para iniciar este comentario, lo que decíamos una semana atrás, cuando el título era dificultades y oportunidades y señalábamos que las dificultades que se habían vivido particularmente los cimbronazos en el mercado cambiario, a su vez también generaban oportunidades a futuro que debían reflejarse de alguna forma en un contacto entre todos los actores políticos que tienen que tomar decisiones en materia económica. Y una vez más, creemos que hemos dado en la tecla, porque en definitiva, a lo largo de esta semana que está terminando, se desarrollaron encuentros entre oficialismo y oposición e incluso dentro del mismo oficialismo en función de un eje de negociación que va a ser el presupuesto 2019 con el objetivo de generar algún tipo de certeza a mediano y largo plazo, como señal externa e interna también. Bien, en este último aspecto, les recomendamos, como es costumbre, ya está en nuestra página web, dos entrevistas que formulamos en esta jornada. Una con Eduardo D'Alessio, usted obviamente que lo conoce, que desarrolla semestralmente una medición para IDEA sobre las expectativas de los ejecutivos. No voy a abundar en detalles porque ahí justamente se ve la perspectiva de cuáles son esas expectativas que en definitiva se tienen que traducir después en hechos, en materia de inversión, por ejemplo, y en materia de empleo. Pero también, más de una vez nos habrá usted escuchado decir que todo el mundo habla de las pymes y decimos que las pymes, como decía un viejo dirigente empresario, están en boca de todos y en manos de nadie. Pero ahora podemos señalar que con un título muy sugestivo, las pymes, antídoto de la pobreza, la Cámara Argentina de Comercio, con cuyo secretario hablamos, con Mario Greenman, formula un seguimiento permanente sobre la importancia que tienen las pymes en la economía y cuáles son sus necesidades. Quizás habría que atender a estas dos entrevistas para ver cuáles pueden ser las perspectivas que tienen los empresarios para los próximos meses. Y además, ver algunas señales. Una, la anunciada visita de Cristín Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional y también, obviamente, ya la cada vez más próxima reunión del G20 en la Argentina. Por eso, planteamos en signo de interrogación, en el título, acelerar los tiempos, a fin de, justamente, si oficialismo y oposición generan un acuerdo con eje en el presupuesto 2019, establecer algunas certezas que quizás, a lo mejor, morigeren los efectos negativos que tuvo esta, entre comillas, tormenta económica que se vivió en la primera mitad del año y a la vez pueda, a lo mejor, adelantar algunos de los posibles efectos beneficiosos que ha tenido, como, por ejemplo, una actualización del tipo de cambio que, por ejemplo, el nuevo ministro de producción consideró equilibrado a pocas horas de haber sido designado como tal, en el año de los 28, donde se ha estabilizado, que podría generar, a lo mejor, más incentivo a la actividad industrial y también una suerte de nivel mayor de protección y, a la vez, también generar ingresos en uno de los sectores del balance de la cuenta corriente de pagos que es más dificilario que es en el sector turístico, donde ya se están viendo algunos efectos. Por eso insistimos, el título es hoy, ente de signo de interrogación, acelerar los tiempos hasta todos los momentos.